Vamos al episodio 7 al ártico Isaac No recuerdo donde era ¿De verdad eres tú, Isaac? Estás... Estás vivo Ese... Ese día... No sé cómo disculparme por lo que pasó entonces Esto es un combate, no me salgas con eso Soy el general Marina, guardián de este pilar Isaac, el Kraken El Kraken Si no me atacas tú, lo haré yo Caballero de Athena Un justo combo de 15 golpes Isaac Yo jamás... Jamás te veo... Prepárate para morir ¡Ha luchado! ¡Ah! Entrenamos con tu ser A una estrella No ser caballeros de Athena ¿Por qué alguien tan justo y fuerte como tú? Se ha convertido en una marina Cuando me enteré de las luchas entre los caballeros Comprendí que Athena No tenía suficiente autoridad No tenía suficiente autoridad Es hora de... Purificar el mundo y declarar una nueva era ¿Quién cambió? ¿Estás titulando? Veo que sigue siendo el mismo de siempre El mismo niño El mismo niño Que pretendía hacerse caballero Para poder volver a ver a su madre El mismo niño El mismo niño Que pretendía ser como nuestro maestro ¡Conservar la paz del mundo! ¡Conservar la paz del mundo! ¡Puré servir a vosotros! ¡Soy Isaac el Kraken! ¡Uno de los generales marinas! ¡Protegen sus pilares! ¡Y te mataré! Tarde en el fuego de la patria Que tuvieras que salvar Una muerte segura Abogado cuando trataba De alcanzar a mi madre Es... ¿Por qué? ¿Por la fila? Sí Yo también creía que iba a morir Pero el legendario Kraken ¡Polvo de diamantes! ¡Me salvó! Sobreviví Por la voluntad de Poseidon Su voluntad Su voluntad de crear Un nuevo mundo Por eso ¡Estoy aquí! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡No termino! ¡Y sal! ¡Sácame el ojo! ¡Ercibe irse! ¡Esto es tuya! ¡Puede! ¡Mátame! ¡El día que invasión! ¡Mátame! ¡Prepárate Yoga! ¡Toma perra! ¡Si se gana! ¡El antiguo! ¡Madre! ¡Vamos! Pero, ¿eso es de verdad lo que quieres? ¿Yoga? ¡Yoga! Infeliz, tú debes ser el que va por ahí con la armadura de Libra. Dámela inmediatamente. ¡No! ¡Nunca te la daré! Nunca muestro compasión a mis enemigos. ¡Ah, sí! ¡Ah! Dame la armadura. Los destruiré a los dos si hace falta. Me da igual que me mates. Todos los demás están dispuestos a dar sus vidas luchando. ¡Y yo también! Algún día me convertiré en un gran caballero de oro como el Maestro Mu. Pues ese sueño se acaba aquí. Pero no va a quedar nada de ti. ¡Izac! ¡Yoga! ¡Todavía estás vivo! Existe su suficiente, Kikli. Puedes descansar. Yo me ocuparé de él. ¿Crees que puedes derrotarme? Isaac, una vez me dijiste que fui muy egoísta por empeñarme en ir a ver a mi difunta madre. Pero supongo que dejar que me salvaras también fue una acción egoísta de mi parte. Pero por muy grande que sea mi deuda contigo, no puedo dejar que Poseidón conquiste este planeta. Soy un caballero de Atena. Y por eso tengo que derrotarte y salvar al mundo. ¿Qué es esto? La armadura del cisne brilla con un resplandor dorado. Mi armadura alberga los espíritus de Camus y de otros. Los caballeros de oro la repararon con su sangre. ¡Oh, Yoga! ¡Oh, Yoga! ¿Crees que me derrotarás? Me pregunto si podrás hacer algo contra mí. ¿Esta vez? ¡Sí! ¡Rareo, Policariada! ¡Como me enseñó nuestro maestro! ¿Es esto lo que puedes hacer? Isaac. ¿Qué? La auténtica fuerza está del lado de la justicia. Mi cosmos corrupto no podrá vencerme. ¡Imposible! No entiendo. ¿Cómo puede ser tan fuerte? No entiendo. ¡No entiendo! ¡Eso es un espíritu de nuestro maestro! ¡Está latiendo en mi interior! ¡Hola, perra, subió! ¿Cómo estarés imposible? ¿Está corrupto o no? ¿Y si tiene el poder suficiente? ¿Cómo para matarte? ¡Alora, golear no puede! ¡No me cagó el culiao! ¡El chuchu ya! ¡No me cagó! me cago el culiao y eso que andada de oro ¡todavía! Ya te lo admití Isaac ¡Nomás podrá vencerme! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Isaac La auténtica fuerza está del lado de la justicia Tu cosmos corrupto ¡no podrá vencerme! ¡Qué vientos tan tonterantes! Esta debe ser tu auténtica fuerza ¡Llegó tu hora! Isaac, te apatiré ¡Ejecución a la horera! ¡Ejecución a la horera! ¡Vas a enfrentarte a su castigo! ¡Qué pastilla! ¡Nombre! ¡Qué amicловio! ¡Suscríbete! ¡Nombre! 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 de tu madre, weón te mostraré si mi cosmos está corrupto o no y si tiene el poder suficiente como para matarte oh, la cara de Julián, ¿qué le da? otra vez, ejecución ejecución ay, le costó la perra culiaba yo gano con la furia del frío madre 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 bien hecho yoga por fin has aprendido a no mostrar piedad Isaac ¿entonces vuelves a ser tú mismo? tengo que destruir el pilar cuanto antes al fin pude destruir el pilar del ártico como amigo te voy a dar un último aviso poseidón no es al que debes temer resiste Isaac escúchame, yoga no te dejes heredar el auténtico cerebro detrás de este conflicto es un hombre terrible y su nombre es alguien que conoces muy bien ¿qué? ¿es eso cierto? Isaac Isaac es que está oscuro ya perfecto no molesta esa araña la matamos con la espadita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!